¿Quiénes? ¿Cómo están? Yo soy Tipinam. Sí, bueno, pues, miren, hay un montón de patrullas ahí afuera. Pararon a un tipo, no ahí se puede ver, hay uno ahí en la moto. Y lo agarraron, pero bueno, gente, se los quería enseñar. Está bien loco, hay un montón de patrullas. Yo ya llegué y nos habían como dos, ahora ya hay un montón. Tengo que grabar, escondido. Ahora siguiente me despido. Bye. Miniclip.